¡Hola a todos! Hoy os traigo un vídeo súper divertido porque ¿quién no ha querido alguna vez pintarse el pelo de colores de manera semi permanente que se va con los lavados para una fiesta, para Halloween o simplemente por ver cómo le queda como voy a hacer yo ahora mismo? Y es por eso que hoy os traigo tres maneras de poder hacerlo con ingredientes que seguro todos tenemos por casa o si no que son súper súper baratos. Antes de empezar os voy a explicar un poquito el procedimiento de lo que vamos a hacer. Para nada vamos a usar tintes como tal, solo vamos a usar productos que contienen pigmentos de colores y eso es lo que nos va a pintar el pelo. Pero en ningún momento nos lo va a pintar de forma permanente ya que con un lavado se nos va a ir absolutamente todo el pigmento que ha cogido el pelo. A no ser que tengamos el pelo muy clarito como lo tengo yo por abajo que posiblemente necesite lavarme el pelo dos o tres veces. Pero vamos, que siempre se va, no os preocupéis por eso. También tenemos que tener en cuenta que cuanto más oscuro sea nuestro pelo menos se va a ver el tono que le vamos a poner. Ya que aunque coja el mismo color no es lo mismo echar un lila sobre una base blanca que un lila sobre una base negra. En la base negra conseguiremos un reflejo y en la base blanca conseguiremos un color lila. Para la primera técnica vamos a pintarnos el pelo con tiza. Solo necesitamos una tiza de pizarra del color que queramos y agua. Nos mojaremos cada mechón de pelo con agua caliente y sobre ese mechón mojado vamos a ir restregando la tiza hasta que se nos quede el color tan vibrante como queramos. Cuantas más veces pasemos la tiza más fuerte será el color. Para la segunda técnica vamos a utilizar sombras de ojos o pigmentos. Si utilizamos sombras de ojos tendremos que picarla hasta convertirla en polvo. En este caso el procedimiento cambia un poquito ya que tenemos que mezclar directamente el pigmento con el agua caliente hasta formar una pasta. Pasta que luego nos echaremos por cada mechón. Para la última técnica vamos a utilizar papel crepé del color que queramos. Este papel contiene un montón de pigmento que al mezclarlo con el agua caliente se desprende. Vamos a cortar el papel crepé en cuadraditos y a meterlos en agua caliente un par de minutos. Cuando el papel se haya reblandecido podemos cubrir el pelo con este mismo papel y dejarlo aproximadamente dos o tres minutos. Luego quitaremos el papel, peinaremos y ya podemos darle forma al mechón. Y ya está chicos, este es el resultado. La verdad es que a mí me encanta, pero si lo queréis más potente solo tenéis que darle más pasadas con la tiza, dejar más tiempo actual el papel crepé o echarle más pigmento al agua para que se quede más consistente la mezcla, no tan líquida y pigmente aún más. Y ya está. Contadme por aquí abajo qué os ha parecido. La verdad es que me parece una idea buenísima para una fiesta, para Halloween, para un día, ya que luego te lavas el pelo y se te va y vuelves a tener el pelo como antes y no se estropea. Y si lo hacéis no os olvidéis de mandarme una foto por Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Por cierto, esto también se va en cuanto me duche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!